Música Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Toda noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea Y se muere, porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta, duro quiere que le den Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata